... Militantes del PAN en La Paz, Baja California Sur, denunciaron que el gobernador Marcos Socova Rubias ha utilizado parte de la administración pública estatal en favorecer al grupo de militantes que simpatiza con su proyecto político y que se han otorgado también algunos apoyos en especie para favorecer el voto en los procesos de selección internos de candidatos a puestos de elección popular. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.